¡Gracias! 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 ¡Cubiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Una empezaba 52 y una en la secundario la favorita no sé, pero la otra se fue 5. ¿Cuánto más tenía? ¿Cuánto más tenía? ¿Qué dices con la MDZ? Y después con la MDZ. Y la MDZ no la da más. ¿Cuánto más tenía? ¿Cuánto más tenía? ¡Cuánto más tenía! ¡Gracias! 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 ¡Un punto! ¡Azón! ¡Un punto menos! ¡Azón! ¡Un punto! ¡Azón!